Un trágico accidente ocurrido alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes en la Ruta 5 Norte con el cruce de Pintados deja 6 muertos y 11 personas hospitalizadas en Iquique, con diagnóstico de gravedad, entre ellos una menor de 15 años. El fatal hecho se produjo cuando un bus de la empresa Pullman embistió por la parte posterior a un camión de matrícula paraguaya que se encontraba detenido en la carretera. Pasadas las 4 de la madrugada, un bus de la empresa Pullman Bus habría sostenido un accidente de tránsito de gran envergadura en la Ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 1763. En estas circunstancias, de inmediato se constituyó el personal de carabineros con la finalidad de brindar el auxilio a las víctimas que se mantenían en el sector y obviamente adoptar todos los cursos de acción con la finalidad de evitar otro tipo de accidentes que se derivaran del que originó en primera instancia este bus. El bus al parecer no los vio, la verdad que estamos poniéndose los resultados de la CIA y eso conllevó una colisión por alcance. A raíz de eso tenemos 6 fallecidos confirmados en el lugar, 12 heridos, de los cuales hay heridos con riesgo vital que fueron trasladados en helicóptero. Los heridos graves fueron trasladados a Iquique y los leves a Pozoalmonte. En tanto se siguen las identificaciones, las autoridades hicieron las primeras declaraciones. También aquí la empresa tiene responsabilidad con sus pasajeros y eso también lo estamos viendo y vamos a ser muy enérgicos en ese sentido de que la empresa se haga cargo de sus pasajeros. Eso no es por una cosa de voluntad, sino que es por una situación de normativa legal y independiente de eso nosotros también estamos preocupados y activando el nexo con los consulados respectivos que serían de Argentina, consulado argentino, consulado paraguayo y consulado boliviano para que también tomen contacto con los lesionados y en el caso de los fallecidos porque hay cuatro, no, cinco, entiendo que cinco pasajeros o fallecidos extranjeros para que también ellos activen sus protocolos. Todos los pacientes que están con lesiones graves tienen pronóstico reservado, ya, hay que ir viendo la evolución durante las próximas horas. Están todos siendo atendidos, por lo tanto, pero los nueve pacientes que están hoy día con diagnóstico grave, el pronóstico es reservado precisamente por esa condición. De las 11 personas hospitalizadas en Iquique, 10 adultos y una menor de 15 años, solo dos adultos y la menor presentarían riesgo vital. Pudimos, de hecho, atender a los cinco pacientes que requerían pabellón en el mismo momento, ya, así que eso significa reprogramar algunas cosas, es cierto, ya, pero darle la atención que corresponde según el grado de urgencia, ya. ¿El nivel de riesgo de los que están en tratamiento es muy alto? Es alto, o sea, son lesiones graves y, por lo tanto, hay que esperar 24, 48 horas para ver cómo se va definiendo. Hay algunos pacientes en UCI, en UTI y también observación permanente. Al parecer, el accidente fue más o menos a las 4 de la mañana. Se recibe la primera información desde Pozo Almonte, que se va a salir inmediatamente a la ambulancia a confirmar. Inmediatamente ya sabíamos que era un accidente de gran envergadura y se da salida a la máquina, la M3, por médico y tres máquinas de nosotros las más avanzadas. Ya confirmando en el lugar, nos desplegamos el helicóptero gracias al SARFACH y, aparte, apoya a las comunidades de Guara, Pica, Pozo Almonte y Chanavallita hacia el lugar. Al cierre de esta información nos entregaba la identificación de los heridos y fallecidos. Se continuaba la investigación de CIAT para determinar las causas del accidente y la continuidad de la investigación judicial a cargo de la Fiscalía de Pozo Almonte.